Dr. Dennis D. Cantu Early College High School es un lugar divertido y lleno de energía donde los estudiantes tendrán la oportunidad de comenzar su educación hacia una carrera en medicina. Los estudiantes recibirán un plan de estudios a nivel universitario en un ambiente de aprendizaje fuerte, solidario y centrado en el estudiante. Los estudiantes pueden completar hasta 60 horas de colegio en Laredo College al mismo tiempo que obtengan su diploma de escuela secundaria. En la escuela secundaria Early College de Dr. Dennis D. Cantu, los estudiantes participarán en muchas actividades de aprendizaje como experimentos de laboratorio y disecciones, entrenamiento de CPR y aprenderán a tomar los signos vitales de un paciente. Dispatch, come in. También pueden recibir capacitación para situaciones de sala de emergencia, como tratar víctimas de accidentes en nuestro simulador de ambulancia de última generación. Como estudiante de la Cantu Early College High School, tendrán la oportunidad de graduarse con una certificación estatal como asistente de enfermera certificada o en servicios médicos de emergencia. Los estudiantes también pueden tomar cursos universitarios para prepararse para una carrera médica profesional, como pre-med, pre-odontología o pre-veterinario. Nuestras clases se basan en nuestro modelo práctico de aprendizaje. Los estudiantes pueden obtener experiencia de primera mano a través de nuestras clases de práctica, donde los estudiantes participan en rotaciones clínicas con médicos locales, dentistas, veterinarios, radiólogos, fisioterapeutas y hospitales locales. Los estudiantes también pueden unirse a varios clubes y organizaciones y tener la oportunidad de ganar horas de servicio médico comunitario. HOSA es una organización a la que nuestros estudiantes pueden unirse. Dr. Dennis Decan to Early College High School tiene mucho que ofrecer y lo ayudará a prepararse para el futuro. Acepta el desafío y únase a nuestro programa y emprenda el camino para convertirse en un profesional de ciencias de la salud. Dr. Dennis Decan to Early College High School, el latido del corazón de LISD. Para obtener más información, llame al Dr. Dennis Decan to Early College High School al 956-273-7168.